Bueno, está bien. Por lo menos no me voy a subir ahí arriba porque nos da un poco de vergüenza con Tamara, no estamos acostumbradas a esto, pero bienvenido, buenos días. Vamos a hacer la entrega de las becas de los chicos que pasan del primario al secundario. Se ve que son muy buenos alumnos y se la merecen segurísimo. Lo vamos a hacer hoy porque ya le quedan poquitos días de vacaciones y ya empiezan las clases, así que los papás tienen que ver qué les hace falta a estos niños que ya empiezan la escuela. Me imagino que deben estar re preparados y con mucho entusiasmo para empezar las clases. Así que bueno, para empezar con el acto, primero vamos a recibir al señor Intendente, a Mauro Aniele, está Luz, que es la Secretaria de Gobierno, y Sandra, que es la Coordinadora de la Dirección de Acción Social y nuestra jefa también. Así que bueno, junto con Tamara y yo les vamos a entregar las becas que consisten en un kit de útiles escolares y también en una orden de compra para el uniforme que van a usar según la escuela que van a ir. Hola, buenos días a todos. La verdad que es un gusto, un placer que estén aquí y que desde el municipio nosotros hoy podamos estar entregando estas becas. Creo que es parte del trabajo que debemos realizar desde el municipio, ayudar y colaborar con esto y sobre todo cuando todos estos niños que hoy le estamos entregando estos kits han sido seleccionados por la directora de su colegio. O sea que tiene otro sabores, es decir que sabemos de que son muy buenos alumnos y realmente se lo merecen. Es parte de nuestra gestión de gobierno dedicarnos a esto, que nuestra acción social esté presente siempre y poder contribuir a toda la comunidad. Ojalá pudiésemos entregar muchos kits más porque es nuestra tarea. De a poco vamos a ir mejorando esta situación, pero estamos para ello, para colaborar con cada uno de ustedes. A partir de este momento vamos a ir nombrando quiénes son los kits que entregamos, que pasen a retirar. ¿Puede ser? Va a ser así, le vamos a entregar una mochila, la orden de compra y una tarjetita como saludos por recibir la beca. El kit de útiles escolares consta de una carpeta, un cuaderno, un cuaderno de hojas cuadriculadas, las hojas rayadas para las carpetas, el kit de geometría, lápices, fibras, lapicera de diferentes colores, plástico, lapicera y cartuchera y la mochila. Si le llega a faltar algo que creo que lo controlamos y lo hicimos bien, nos avisa. Y las mochilas las dividimos entre nenas de este lado y varones de aquel lado, según nos gustaba a nosotros. Así que bueno, listo. Tengo el nombre ahí. Bien, vamos a ir por orden alfabético. Tenemos Bárcela, Priscila, Belén. Bravo, Karen Deniz. Domínguez Román Pablo. Parías Hiziana Belén. Gracias. Gómez Gartaldi Andrés. López 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 Yara. Martín Tomás Agustín. Palacio Joaquín. Pereira Abril. Piveta Santiago. Rosso Valentina del Valle. Torres Milena Avigay. Valero Ingrid. Valero Ingrid. Y Sandra Vega, que es egresada del CENPA, así que ella ha terminado el primario de adultos y va a seguir en secundaria. Bueno, en este sencillo acto... En este sencillo acto estamos por culminado y decirles que tenemos las puertas abiertas, tanto del municipio como la Dirección de Acción Solidaria, para lo que necesiten, estamos a su disposición, todos nosotros y nuestro equipo de trabajo. Así que no se sientan solos. Así que no se sientan solos en esta nueva etapa y estamos para ustedes. Que disfruten su nueva etapa y acompañados así con sus padres, confíen en ellos y estén atentos a todo lo nuevo que se viene, que es muy lindo. Una de las etapas más hermosas es el secundario. Disfrútenla mucho. Bueno, muchas gracias y buenos días. Aplausos